¿Trabáles? ¿Trabáles, Pablo? Y bueno, yo me casi cubrí y me pegó un tiro en la mano. ¿Dónde te pegó el tiro? Y entró por la mano, o sea, me cubro yo la cabeza y me entra en la mano y sale y pega en el tablero. Y otros tiros pegaron también en el auto. ¿Cuántos tiros hizo? Y yo escuché tres tiros. O sea que te apuntó la cabeza. Me apuntó la cabeza. Un remisero salvó su vida de milagro durante un asalto. Sucedió el domingo a la madrugada en Barrio Ejército Argentino. El ladrón se hizo pasar por pasajero y cuando terminó el viaje se bajó del auto, le robó y le gatilló tres veces en la cabeza. El tipo parece que salía de Quality. Estaba bien vestido, o sea, y me hizo entrar por Verdinelli hasta Barrio Ejército y me mandó a una calle pública, calle pública Beck. Y de ahí, bueno, se baja, acusando que iba a buscar a la familia que tenía que ir hasta el centro. Y bueno, y agarró, apareció hacia el lado mío y me apuntó con el arma y bueno, me pidió las cosas, le di todo y parece que no fue suficiente. Me pide el celular. Tengo el celular en la guantera, cuando me suelto el cinturón se siente que gatilla. Y bueno, cuando abro la guantera, saco el estuche de los lentes y ahí abre fuego. Y yo me cubro y me pega en la mano y otro tiro me pega en el auto. ¿No te resististe vos? No, en ningún momento, le di todo. Hasta le dije, llévate el auto, llévate lo que vos quieras, pero no me mate. Y bueno, y él, no sé, me pegó. Afortunadamente, el disparo le dio en el brazo izquierdo. Herido y muy asustado, condujo varias cuadras hasta un control policial para pedir ayuda y ser trasladado al hospital. La saque barata dentro de todo, o sea, gracias a Dios, gracias a Dios me salve. Está vivo de milagro. De milagro, sí, gracias a Dios.